Sí, bueno, soy nueva en dirigir la Academia IPD, son chicos nuevos que empezaron en enero y hasta ahora los chicos van bien, van compitiendo y hasta ahora hay resultados buenos. ¿Qué cualidades debe tener más o menos un chico que le guste el atletismo? Bueno, lo primero que le guste, que le guste ese deporte, y luego ya se ven las cualidades, dependiendo del tiempo que va realizando este deporte. ¿Dentro de la pedagogía, con qué empiezas? ¿Qué es lo que van a aprender ellos primeramente en el inicio de esta disciplina deportiva? Cómo brasear, o sea, los primeros pasos, primero se enseña cómo correr en realidad, para que luego vaya aprendiendo más cosas dentro del atletismo. Ahora, ¿estos chicos dicen que más que competir es que ellos se divierdan, que aprendan cómo jugando, es así? No, hay dos grupos, que es un grupo que es iniciación, para los niños que recién están comenzando, se les enseña. ¿Hasta qué edad están ellos? Hasta los 17 años, y hay otro grupo que se llama formación, ellos son los niños ya seleccionados para las competencias nacionales, dentro de las competencias federativas que hay en el atletismo. ¿Van como academia de IPD? Como academia de IPD. ¿En el grupo de competencias, cuántos chicos más o menos tienen el día trabajando? Como 30 chicos, regularmente. ¿Ya están yendo ellos a unos torneos todavía? Hasta ahora, estamos competiendo a nivel regional, este año que es en octubre más o menos, es la competencia nacional que se va a realizar en Lima, y para eso estamos trabajando. ¿Qué es lo que debe hacer un papá o una mamá que quiere que su niño o su niña pertenezca a la Academia de Atletismo? Entrar a la página de la Academia IPD, inscribirlo, y ya luego se ven a los... ¿Qué horarios tienes ahí? Los horarios son de 3 a 4 de la tarde, lunes, miércoles y viernes, para los que inician. ¿Y competencias tienen otro horario? Sí, ya los chicos de formación son los chicos seleccionados, como vuelvo a repetir. Primero tienen que pasar... ¡Gracias!